El momento ha llegado. Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andrea Otrusto, asesora de imagen personal y hoy empiezo mi glow up para sacar a la mujer elegante que llevo dentro. Ya sabéis que entre una mudanza, cambiarme de ciudad y todo eso ha sido un poco complicado. Los vídeos han sido un poco sin mucha intención, ¿no? Ha sido como grabar vídeos por necesidad de sacar vídeos. Pero hoy es el día, hoy empiezo a organizarme, hoy lo voy a dejar todo prácticamente preparado para este glow up. Ya sé que muchas de vosotras esperabais un house tour, pero es que esta semana vamos a ir de Ikea, nos faltan algunas mesitas y realmente si quiero hacer esto lo quiero hacer bien y quiero enseñaros la casa cuando esté perfecta, que será el fin de semana que viene. Pero por ahora simplemente quería empezar a hablaros de este proceso y de cómo lo vais a poder hacer conmigo. Ya sabemos lo que es una mujer elegante, una persona elegante. Ya no solo el hecho de un estilo elegante, que es lo primero y lo obvio, sino también la actitud, el pelo, el conjunto. Ya vimos en este vídeo aquí, que os lo dejo, las cosas aparte de tu imagen personal, es decir, todo aquello que engloba la elegancia y lo que tienes que hacer para ser más elegante y para seguir tu estilo elegante, que no es tu imagen personal, que no es tu ropa ni que no es tu maquillaje. Esto no va a ser como un tipo de serie, es decir, esto simplemente va a ser lo que va a marcar a partir de ahora mi canal y todos los vídeos que haga, casi todos los vídeos que haga prácticamente, van a ser en consecuencia con esto. Si hago looks, serán looks más elegantes. Si hago Get Ready With Me, pues será un Get Ready With Me de estilo elegante. Si hablo de estilos, hablaré de estilos que sean elegantes. Todo esto va a encaminar mi canal. Pero no solo os quiero contar eso, os voy a contar más cosas. Y es que os quiero contar cómo va a ser mi proceso y las partes que vamos a hacer juntas. Lo primero va a ser generar un fondo de armario de estilo elegante, que ya estoy en ello, pero todavía no he terminado. Uno de los vídeos de la semana que viene o la siguiente va a ser ese. Y es lo primero que voy a hacer, es decir, va a ser lo más importante porque ya sabéis que el fondo de armario es la base de todo. Luego vamos con las prendas complementarias de un estilo elegante, es decir, todo aquello que no forme parte de un fondo de armario. Pues prendas con colores, prendas un poco más diferentes, prendas con estampados elegantes, todo eso. Luego me voy a centrar muchísimo, muchísimo en mi imagen personal, es decir, pues tema pelo, skin care, maquillaje, uñas, labios, todo. Y me voy a cuidar muchísimo más, no solo con el skin care, con tratamientos y con todo eso, sino también con comida, con deporte y con paz mental. Voy a empezar el tema del maifundes y eso, porque dicen que ayuda muchísimo. No lo sé, os lo contaré. A ver si se me quitan estos granitos que me salen del estrés. O sea, cuando yo no estoy estresada, yo no tengo granos. Cuando estoy estresada, me salen todos estos granos. Hay que cambiar eso. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay que salir un poquito más de esto. Es que obviamente mi entorno va a tener muchísimo que ver, así que me voy a centrar muchísimo en que mi piso, mi casa, mi entorno, tenga ese estilo elegante que yo quiero tener. De ahí que esté muy obsesionada con esperar a haceros el house tour cuando esté al 100% estupendo. Aunque seguramente para mí nunca estará al 100% estupendo. Esa sí es un piso de alquiler. Pero, oye, nunca se sabe. Aparte de también, pues, todo lo que es mi entorno, las cosas donde vaya, las cosas que haga, dónde vaya a ir, todo eso, incluso el momento de organización de mi trabajo, de mis vídeos, de todo, todo va a ir en torno a un estilo elegante. Ya sabéis que yo soy muy de hacer mood boards y tenerlo todo muy en la cabeza. Así que os voy a dejar por aquí mi mood board que me he hecho para, sobre todo, ahora en invierno. Porque, obviamente, es muchísimo más fácil vestir elegante cuando hace buen tiempo. Cuando hace mal tiempo es más complicado. Pero para eso estamos aquí y lo vamos a conseguir. Y esto tiene un porqué también. Y es que estoy viendo, sobre todo, muchísimos vídeos de esto de manifestación y tal. Y yo no es que sea muy, ¿cómo decirlo? Muy creyente de esto de la manifestación como algo mágico. Sino que pienso que sí que tiene algo que ver el hecho de que tú te lo creas. Esto va a ser un poco salseo, ¿vale? Vale, pero me he dado muchísima cuenta en el evento que fui el otro día de Singularo. Y en algunos otros eventos, aunque sean más pequeñitos, que he hecho, ¿no? Con marcas y tal, donde habían más chicas, más influencers y tal. Y es que hay chicas que tienen muchos menos seguidores que tú llegas a un evento, ¿no? De ese estilo. Y yo conocí a gente que tiene, a lo mejor, 300.000 seguidores o 400.000 seguidores o más, en Blancosa Random. Que si tú no conoces a nadie, tú te piensas que esa persona tiene menos seguidores y que la otra de ahí tiene muchos más seguidores por la actitud. O sea, no digo que ni esté bien ni esté mal una cosa ni otra. Simplemente que veo que hay gente que tiene muchísimos menos seguidores, que se lo cree muchísimo más y que las vibes que genera es como de que esta es famosa porque va por aquí. Y otras personas que deberían creérselo más no se lo creen nada. Y también me he fijado que eso es bastante proporcional al trabajo que ellas tienen. Es decir, las marcas que colaboran con ellas, los eventos que van y todo eso. O sea, aunque tú seas más pequeña en este sentido, el hecho de tener esa actitud te hace que crezcas más. Entonces, a mí eso es lo que me falta. Esa actitud de creérmelo y de ir por la vida en plan diva porque no me sale. Y sé que si fuera más así por la vida, obviamente sin ser una snob ni nada por el estilo, sino llegar a un sitio y creérmelo, ir por la vida creyéndomelo, yo sé que tendría muchísimas más oportunidades en este mundo. Entonces también quiero ver si realmente eso funciona. Si el vestirte, si el sentirte como quieres ser hace que poco a poco llegues más a lo que quieres ser. No sé si me entendéis. Pues en esas estamos. Esto va a ser un poco complicado, no digo que no. Y el otro follow up que hice que me quede un poco a medias, no quiero que sea una serie por eso mismo, porque luego creo que tiene que salir un poco más natural y menos estructurado. Aparte de que me gustaría crear todo este proceso para todas mis redes sociales, tanto para YouTube, para aquí, tanto para Instagram, para TikTok. También en mi canal de difusión voy a subir todo, absolutamente todos los días que vaya haciendo y el porqué. Os voy a dejar en la cajita de descripción el canal de difusión para que estéis atentas, porque ahí es donde voy a subir la mayoría de cosas y donde voy a avisar de un montón de cosas. También en TikTok estaré un poco más on fire de lo que estoy ahora, porque ya más o menos me he comprado el foco, que si veis se me ve bastante mejor. Y esto es bastante importante, porque todo lo que es luz, todo eso es súper importante a la hora de grabar vídeos y a la hora de verme yo mejor, porque veía la mala calidad y me estaba un poco agobiando. También este vídeo me gustaría que fuera para charlar un poco entre nosotras y que me dejarais en comentarios todas aquellas percepciones, preguntas, cosas que os gustaría de lo que hablase. Obviamente no voy a dejar de hacer vídeos de imagen personal, porque realmente creo que va muy ligado. Es decir, pues cómo conocer nuestras proporciones, cómo conseguirte el estilo que tú quieres, aunque no sea el elegante, cómo potenciar los tipos de cuerpo. Todo eso lo voy a seguir haciendo, incluso más que ahora, porque creo que es una de las partes más importantes de este proceso. Pero me gustaría también que vosotras me dejéis en comentarios cosas que os gustaría, ¿sabes? No sé, así que se me ocurra de repente, pues, un día conmigo elegante, o cómo ser elegante en tu día a día, o un maquillaje de estilo elegante. Todo lo que tenga que ver con cosas del estilo elegante. Me gustaría que me dejarais preguntas o temas de vídeos en los comentarios para yo tener más chicha. Así que, bellas, este es el vídeo de inicio de esta nueva era en este canal. Espero que os haga la misma ilusión que a mí, porque a mí me hacía mucha ilusión empezar con esto. Va a ser mucho más trabajo, yo lo sé, porque no es lo mismo ponerte cualquier cosa y grabar un vídeo, sino tener una estética y todo eso. También me voy a centrar mucho en la estética de mis redes sociales. Y una vez tenga eso controlado, también haré vídeos o, si os interesa, intentaré meter cosas de cómo generar una estética en general para redes sociales. Si no os interesa, no, obviamente. Pero, no sé, dejadme en comentarios lo que penséis de esto y todas aquellas dudas y preguntas que tengáis. Así que ya solo quería decir, darle like al vídeo si os ha gustado y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar, porque ya sabéis que me dais mucho dando like, compartiendo y comentando los vídeos. Y no se os olvide suscribiros y seguirme en mis redes sociales para poder generar conmigo todo este proceso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!